Vamos con un reportaje muy fuerte, delicado, les presento estos que serían los videos que probarían que Julio César López Patolcin, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, era un elemento activo del ejército y estaba infiltrado en la escuela normal rural. Julio César López Patolcin fue hasta el día de su muerte elemento activo del ejército mexicano, pero no fue un soldado común. Este joven de 24 años de edad, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, era un infiltrado dentro de la normal Isidro Burgos donde estudiaba. Videos inéditos presentados hoy muestran a su madre, Joaquín López Patolcin de la Cruz, en el interior del 50 Batallón de Infantería en Chilpancingo, Guerrero. Fue el 29 de septiembre de 2014, apenas tres días después de la desaparición de su hijo. En la grabación, Joaquín López Patolcin escucha al coronel de Infantería diplomado del Estado Mayor, Gregorio Espinosa Toledo, quien le explica que continúan buscando a su hijo desaparecido. Ella se observa afligida. Gracias, Diana, que nosotros seguimos buscando a ver por donde nos manden que sean por allá, de este lado, de este lado, de este lado. Ayer hubo marcha y alguien dice, ¿sabes qué? Y le digo, no nos da ninguna salida, nomás, ¿no? Porque va a haber otra marcha, le digo, le digo, le decís a los demás, que no se quiera. Ayer, preguntó, señora, este, este, se me va a hacer cada, cada canción, este, va a hacer de entrar a la zona de los 5 minutos, aunque, aunque, no hay ni de nadie, el padre estaba diciendo que no llegaron. ¿O, no, no puede ser su hermano? No hay gente, no hay ningún problema. En ese momento, el militar le entregó un sobre con dinero. Es la quincena de su hijo, cuyo recibo firmó segundos después. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que López Patolsín sí enviaba reportes diarios a la mesa de inteligencia del 50 Batallón de Infantería, es decir, estaba infiltrado. Y que desde el 29 de septiembre de 2014, fecha en que fue grabado el video, su madre recibió el pago quincenal bajo el concepto de tratamiento de ausentes de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. En un segundo momento, el mando militar habla con la madre de Julio César sobre la búsqueda de su hijo. Ella llora. En otro video grabado también en instalaciones militares, Joaquín Apatolcín autoriza les extraída una muestra de sangre para obtener el ADN, prueba necesaria para las investigaciones para ubicar a su hijo desaparecido. La Secretaría de la Búsqueda de la Búsqueda El 20 de septiembre de 2018, Julio César López Patolsín, originario de Tixla, Guerrero, causó baja oficial del ejército, es decir, lo declararon muerto. A partir de esa fecha, su madre recibe 9,445 pesos mensuales por la muerte del estudiante y militar. Un extraordinario trabajo del equipo de Ciro Gómez Leiva, que finalmente Janet vendría a demostrar que el ejército mexicano, de alguna manera, sí estaba interviniendo en los temas vinculados a la operación de las normales rurales, en este caso de Ayotzinapa, donde finalmente el ejército sabía que también había la formación o había la preparación más tarde para grupos vinculados, para los fines, por ejemplo, de la guerrilla que históricamente ha operado en este país. Delicadísimo este tema que hoy finalmente tendrá que esclarecer del que tendrá que hablar el ejército mexicano. Uno de sus elementos, infiltrado en Ayotzinapa, que finalmente termina por desaparecer junto con los otros 42.